¿Quieres volver a revivir aquella historia que ya murió? Hoy más que nunca soy feliz sin dolor ¿Y cuál es tu nombre? Ni recuerdo tu forma de hablar Yo pude salvarme De una vida en la oscuridad Yo me quedo aquí grande y libre Lejos de tu ciudad Yo me quedo aquí esta noche Alma en libertad Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí grande y libre Lejos de tu ciudad Yo me quedo aquí esta noche Alma en libertad Ni se te ocurra respirar El aire que un día nos unió Ahora sonrío al recordar No fui yo ¿Y cuál es tu nombre? Ni recuerdo tu forma de hablar Yo pude salvarme De una vida en la oscuridad Yo me quedo aquí grande y libre Lejos de tu ciudad Yo me quedo aquí esta noche Alma en libertad Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí grande y libre Yo me quedo aquí grande y libre Lejos de tu ciudad Yo me quedo aquí esta noche Alma en libertad Y cada día al despertar Recordarás lo que es el amor Amor puro y libre Amor imposible Ya nada será igual Yo me quedo aquí grande y libre Imposible Lejos de tu ciudad Yo sí te quise amar Yo me quedo aquí esta noche Alma en libertad No, 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 no Yo me quedo aquí 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 esta noche Alma en libertad Hey, yeah Yo me quedo aquí 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 Gracias.